En mi paso por la escuela me llevo muchos conocimientos, muchas experiencias y el haberme dado cuenta que me ha servido como para desarrollarme mejor como profesional. Recomendaría esta escuela porque la calidad de los profesores es excelente y puedo afirmar que de todos los centros en los que he estudiado este es uno de los que tiene la calidad docente más alta.